Establecer la evaluación de las competencias funcionales. Reflexión. Tenemos las siguientes competencias. Creatividad, interacción con las personas, comunicación asertiva, tolerante al trabajo bajo presión, orientación a resultados. Comprensión analítica. ¿Qué competencias serían más idóneas para la recepcionista? ¿Qué competencias serían más idóneas para el analista de software? Modelo funcional de medición. Cuando hablamos de modelos funcionales, se refiere a que en la medición de las competencias podemos tener diferentes criterios. Y vamos a revisar tres. Tenemos el modelo funcional 1. Por cada competencia existen indicadores funcionales que dan cuenta de un desempeño estándar, superior e inferior. Así como lo vemos en el ejemplo, podemos asignar a las competencias diferentes niveles en relación a una escala que puede ser, por ejemplo, alto superior, muy bueno, bueno, mínimo, insatisfactorio, según el caso. Modelo funcional 2. Modelo funcional 2. Dentro de una misma competencia, define distintas actividades o aspectos relevantes que debe realizar el cargo. Cada una de estas tiene sus propios indicadores, los cuales no especifican un nivel de desempeño. Como podemos ver en el cuadro, en este caso se consideran criterios. Si cumple dos criterios, pueden tener un porcentaje del 100%. Si cumple un criterio, 50%. Y si no cumple ningún criterio, 0%. Modelo funcional 3. Dentro de la misma competencia, existen distintos niveles de desarrollo de la misma. No niveles de desempeño, cada uno tiene sus propios indicadores. Se puede considerar en este caso, niveles de desarrollo como son 1, 2, 3, y se le puede dar una puneración en porcentaje o puntaje numérico. Ejemplo de medición de las competencias funcionales. En el lado izquierdo, podemos apreciar la relación de las competencias a medir. En este caso, se les está otorgando un grado de medición a través del siguiente. Grado A, que significa el nivel más alto. Grado B, un nivel bueno. Grado C, un nivel regular. Grado D, un nivel bajo. Y el último nivel vendría a ser un grado de no desarrollado. Al igual también, al costado derecho, podemos ver que se les puede dar una ponderación según la frecuencia. Si es siempre, es 100%. Si es frecuente, 75%. Si es medio tiempo, 50%. Si es ocasional, 25%. Al final, después de otorgar estas ponderaciones, se le puede otorgar en la última casilla su nota final a través de esta medición de porcentajes. Igualmente, se puede poner la información del evaluado y el evaluador. Ideas principales. No existe una sola forma de diseñar las competencias funcionales. Como hemos podido revisar, existen varios modelos de medición. Por lo general, una competencia está formada por uno o más criterios, donde cada uno de estos tiene a su vez varios indicadores para medirlos. Muchas gracias.